Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Está hecha Para el romance No hay romance en mi despertar Esta noche Está hecha Para el romance Como todas las noches en las que te vas No me gusta que tengas que salir Ni el sitio donde tienes que ir Si no te importa te seguiré hasta allí No sé qué puede pasar en una noche así No sé qué puede pasar en una noche así